La plataforma Pro Hospital del Guadalhorce intensificará sus movilizaciones para exigir la apertura del centro sanitario comarcal acabado desde hace casi dos años y que continúa cerrado. El obstáculo radica ahora en que la compañía Endesa exige a las administraciones una línea de suministro eléctrico para las instalaciones más costosa que la acordada y ni el Ayuntamiento de Cártame ni la Junta de Andalucía están dispuestas a asumir. Todos y todas sabemos perfectamente que a la mínima urgencia tenemos que ir a 30 o 40 minutos de aquí con todo lo que ello supone. Más de 115.000 urgencias al año se derivan de aquí del Valle del Guadalhorce al hospital clínico. Más de 35.000 intervenciones curiúrgicas y lo que supone el 35% de la actividad del hospital clínico. Con, por supuesto que todos lo hemos visto, la saturación que tiene el clínico. Entonces lo que es vergonzoso es que haya una instalación terminada, es que no hay que construirla ni hay que sacarla. No, no, que ya está terminado y que esté fantasma, absolutamente fantasma por el capricho de la compañía eléctrica. El colectivo ha acordado realizar apagones para reivindicar la apertura del centro sanitario todos los viernes de forma ininterrumpida hasta el mes de septiembre. Los apagones tendrán lugar en todos los municipios de la comarca de 10 a 15 de la noche. Así los vecinos del Guadalhorce llamarán la atención de la compañía eléctrica. Lo que vamos a hacer cada viernes a partir de las 10 de la noche a las 10 y 5 en toda la comarca del Guadalhorce es un apagón reivindicando esto. Y aparte también vamos a recoger firmas en los locales de Coim, así que quien quiera sumarse a la plataforma puede firmar tranquilamente.